Buenas, en este vídeo vamos a aprender cómo grabar audio de calidad semiprofesional con una mesa de mezclas pequeña. Aquí tenéis un esquema de la configuración que yo utilizo. El micrófono lo conecto a uno de los canales de la mesa mediante el cable XLR y utilizo la salida RCA de la mesa para conectarlo al ordenador por mini jack. Veámoslo más de cerca. Esto es lo mínimo que necesitaremos. Un micrófono de condensador. El cable XLR del micrófono. Una mesa pequeña de mezclas o una tarjeta de sonido externa USB o FireWare. Un cable de audio RCA a mini jack. Y finalmente, un ordenador que tenga conector mini jack para micrófono. Antes de conectar nada, encendemos la mesa de mezclas y nos aseguramos que todos los niveles de volumen están bajados, tanto de entrada como de salida. Conectamos el micrófono mediante el cable XLR. Después, conectamos el cable RCA a mini jack en la salida de la mesa OAT. Y finalmente, al ordenador por el puerto de micrófono mini jack. Si nuestro micrófono es de condensador, debemos encender la alimentación Phantom y esperarnos unos minutos hasta que se estabilice. Respecto al micrófono, debemos ajustarlo para que apunte a nuestra boca, no más de 10 centímetros. Y recomendaría usar un antipop para evitar que los soplidos de nuestra boca lleguen al micrófono y se escuche más claro. Si ya tenemos todo correcto, ya podemos configurar en el ordenador la entrada de línea como fuente de sonido. Tanto en el sistema, como en el programa que vayamos a utilizar. En nuestro caso vamos a usar Adobe Audition, aunque se puede usar Audacity o similar. Creamos una sesión multipista y pulsamos en el botón R para poder ver la señal de entrada actual. Ahora debemos configurar la mesa para tener un nivel aceptable fijándonos en el indicador LED luminoso de volumen de salida. Para ello, en el canal donde tenemos el micrófono, ajustamos el volumen a cero, el pareado a cero, los efectos apagados y el ecualizador plano. Después, el nivel de salida máster a cero. Ya estamos en el punto de partida. Ahora tenemos que ir subiendo el regulador de amplificación del micrófono poco a poco mientras hablamos continuamente. Y vemos que el indicador LED de señal llegue hasta máximo cero decibelios, siempre dentro del rango verde. También podremos verlo en el programa que estemos utilizando. Ya tenemos claro dos cosas. El nivel está correcto y está llegando al ordenador. Ahora ya podemos grabar. Si queremos escuchar a la vez lo que grabamos, debemos activar la opción de escucha. Pero si no usáis auriculares, tendremos retroalimentación y acople. Nos podemos escuchar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Proema? Os estamos escuchando ahora con el micrófono. Y está haciendo un poco de retroalimentación con los altavoces del Mac. Y ahí empieza la primera retroalimentación. En nuestro caso lo desactivaremos. Ya podemos ponernos a grabar. Y nos podemos grabar. Esto es una prueba de grabación de voz de la mesa. Una vez terminemos con el trabajo y queramos recoger el equipo, primero debemos bajar la amplificación de señal del micrófono. El volumen del canal, bajar el nivel master y desactivar la alimentación phantom. Después desconectamos la salida RCA. El micrófono. Y finalmente ya podemos apagar nuestro equipo y guardarlo. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a un me gusta y cualquier duda que tengáis, podéis dejarla en los comentarios. Si quieres, suscríbete a mi canal. Gracias y hasta pronto. Y eso es todo, esto es todo, amigos.